En este momento, la movilización de artistas en rechazo al asesinato de Mónica Speer llegó a la Asamblea Nacional. Ya entregaron el documento en el cual exigen que la Asamblea Nacional legisle en materia de seguridad, ya que hay algunas reformas que permitan profundizar la lucha contra la inseguridad en el país. El documento fue recibido por diputados de la mesa de la Unidad Democrática, entre ellos María Corina Machado, Ninora Figuera, Irán Gaviria, Juan Carlos Caldera. En este momento, los artistas están esperando hasta afuera del Palacio Federal Legislativo para que les den acceso a la sede de la Asamblea Nacional para que sean atendidos por la directiva de la Asamblea Nacional. En este momento, está declarando la diputada Ninora Figuera. Vamos a escuchar lo que dicen en torno a la movilización, la llegada de los artistas aquí a la Asamblea Nacional. Esta es una precedente, Kika, para todos los venezolanos en ese sentido. María Corina, ¿dónde está la palabra? Digo, no sé si no, díganos el motivo de los artistas. Sí, bueno, estamos en una representación de diputados asistiendo a la demanda que están haciendo en este caso el grupo de los artistas en solidaridad con toda la familia venezolana y en ocasión de la lamentable muerte de Mónica Espíritu y su familia. Nosotros, como diputados de la Asamblea Nacional, estamos recibiendo precisamente esta propuesta de ser oído, de escuchar que la seguridad sea un tema de prioridad, que es un tema de emergencia, que es tratado por todos y todos los venezolanos, que no es un elemento extraordinariamente afectario, sino que es todo lo contrario. Nosotros propusimos la ley de asarme, propusimos la ley de indemnización a familiares víctimas de la violencia y yo creo que este es un movimiento en el que hoy Mónica se convierte en un ícono. Pero, lamentablemente, este es el drama de 25.000 familias que están enlutadas del año pasado y más de 120.000 familias en una década. Eso nos debe llamar la atención a todos los venezolanos y hacer no solamente una movilización, toda una serie de acciones que vayan en tendencia a que el gobierno asuma el derecho a la vida como un derecho constitucional y un derecho humano y que está garantizado y que debe ser garantizado a cada uno de los venezolanos. Tiene que la palabra de la diputada Dinora Figuera a propósito de la movilización de los diputados de los artistas aquí a la Asamblea Nacional. En este momento está ingresando un grupo de artistas a la Asamblea Nacional. Van a ser entonces atendidos en el interior del Palacio Legislativo. Nosotros vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta información y en próximos contactos ampliaremos esta información.